qué onda banda bichuera cómo están aquí les mostramos nada más a nuestra pitón bolita pues que acaba de mudar ahí podemos ver la muda la garguita que siempre se como la caquita que siempre se sacan cuando mudan eso es de ley se puede decir pues aquí está nuestra pitón bolita hembra ya mudadita ya esperando su próxima comida otra rata de ciento como de 100 gramos 120 es agua de pipí y agua de rociamos un poquito no para que pueda mudar completamente siempre usen guantes bueno para la gente que es más delicada igual es mejor que usen guantes igual no para evitar alguna infección o enfermedad ya pues ya estoy acostumbrado a no limpiar esto todo con la mano y luego guantes no tengo ahorita que tenemos nuestro poco de periódico como para unos 23 meses que nos alcanza periódico y papel papel traza estraza no sé cómo se llama el periódico que nos cuesta 11 pesos el kilo y ese papel creo que está como en 16 o 15 pesos el kilo 20 pues ahorita vamos a tirar el pipí de la bollita dijo de la pitón bola para dejar limpio el papelcito aquí está mike asoleándose bien 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 chido después de comerse dos calabacitas quedó tranquilo sin molestar salió bien chido este iguanito es bien tranquilo y bien con melón le gusta tragar hasta lo que no debería obviamente nunca dejamos que trague lo que no pero ya se le intentó el coche este pues aquí ya quedó el top pero nada más vamos a rociar un poco de agua y periódico ya quedó como nuevo ese lapito molita macho no sé si lograron distinguirlo y está la hembrita esa es la pareja que tenemos como proyecto para reproducción pero pues vamos a vender el machito así que alguno se ha interesado pues aquí que vamos a dejar el link de mi instagram se puede regalar un mensaje y ya para ponernos de acuerdo no para hacemos envíos a todo méxico no hay bronca no soy estafador soy alguien legal todo legal en regla esos son los bebederos de pvc lo pueden comprar cualquier ferretería como tapa de pvc para tubo de 4 pulgadas están como en 15 pesos y son bastante efectivos para pues para los las serpientes más que nada yo de esos cupos y hay unas más chiquitas aquí guardamos el machito y ya saben interesados manden este mensaje o comenten igual tenemos bodas localidad de la cruz en venta son crías todo 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 en regla legal papeles al nombre del comprador este así que pues si les interesa manden mensaje este para decir decirles el precio no de la pitón bola y de las de las boitas pero bueno ahí está la pitón bolita y ahora vamos con paso un carrito ahora vamos con la pitón burmés que igual le tocó limpieza de efecto un poco de un poco de caquita bueno esto es más es más escurridiza así que vamos a guardar en el rato para evitar que la vayamos a pisar o algo por el estilo y mientras limpiamos es el mismo procedimiento que usamos para todas nuestras serpientes retiramos el sustrato ya puede manchar y sacamos y ponemos nuevo limpiamos y todo el rollo pero ya que se limpió el topper ya quedó en la red la la burmecita este no tiene nombre todavía y aquí tenemos otro terrario nuevo bueno desde un cuate pero pues no sabemos qué meter está chiquito le veo más forma como para un escorpión o una terátula pero pues igual ustedes díganos que podríamos meter ahí para ver si nos gusta y si no pues ya vemos que metemos no no hay prisa y este es nuestro atomizador que todos deberían tener bueno todo bichero para rociar a sus animales no era muy caro creo que está como en 120 en la cerretería si no es de dos litros y pues está chido aspersor atomizador no sé cómo le llaman ustedes pero pues ya vieron cual y aquí está la burmecita chula ya después vamos a ver el crecimiento poco a poco vamos a ir viendo el crecimiento de esta pequeña chulada de burmecita hoy tocó pesar a morgana una de mis reticuladas que tengo esta reticulada está sobre los 5 metros y pico 5 metros y tanto pero pues el peso aún no sabemos cuál ser el peso correcto el peso exacto y aquí vamos a empezar con este con este para el tipo aquí nada más pero abajo va a pasar el lazo pues güey tú relaja tijo está pesando la morgana 30 30 kilos 70 libras está muy poquito si mi burmec pesa 25 bueno menos que un bulto de cemento si pesa no hay tantas y está bien desnutrido como casi no come también pobre mira mi burmec cuánto va a pesar 10 kilos no manches por eso queremos medirnos nosotros para que nos pensemos cuánto pesas tu masa yo como 60 y huevos yo noventa peso ahora si está bien marrando el masa me dijo es porque voy al gimnasio yo el 30 empiezo ahí y voy a comer ahora si devolviendo la retic ahora sabemos que pesó cuánto pesó 30 30 kilos pues yo la miraba más pesada pero bueno creo que esa báscula no sirve porque no se sirve pero esperamos a que defecara todo y no tuviera nada absolutamente nada de comida o sea es peso real masa bruta no sé canal yo no me creo ese peso el 2 no y y y y y y y y y Aguas poquitita Pero ponle algo abajo por los toppers Estaba saliendo todo en televisión Esta es la mierda esta como los 20 kilos Ya no ha comido ah No ahorita no ha comido pues no le toca Ya no manches Ya se lo puedes poner así sobre el gancho Ya no me cate Si pinche bicho desnutrido wey te pasa Pero es que se deja crecer sin la capa Si Creo que va a ser el amarre de todos modos Mejor cápalo No pone pausa Aguanta se trabó mi teléfono Aguanta se mojó mi pantalla Esa es la mierda Esa es la mierda Es la mierda Es la mierda 20 kilos Si No 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 Gracias por ver el video.